Fernando, ¿cómo está la situación del sector de los filoteros hoy? ¿Y cuál es la expectativa que ustedes tienen de aquí en Más? ¿Cómo se puede recuperar esta actividad? Buen día, estamos en una situación realmente complicada por la dinámica que han tenido los precios, sobre todo de la hacienda terminada, durante este año. Tuvimos una recuperación, si recordamos, de los valores del animal terminado hasta el mes de mayo. Pero a la vez tuvimos una complicación importante de la mano de la sequía que tiene que ver con un nivel de encierre muy importante y una oferta también importante que se dio en los últimos meses y una caída de los precios internacionales que terminan de hacer un combo realmente explosivo para el valor de la hacienda gorda. La hacienda gorda tiene hoy una caída de alrededor del 37% en términos reales con lo que era el inicio de año. Y eso nos marca un resultado negativo en los encierres actuales. Una situación que se complica aún más con los valores de la alimentación de la mano del precio del maíz. Hablaste en el tema de la charla un poco de cómo se puede ser un poco más eficiente en el tema de Fildo. Y en un contexto actual, ¿cuáles serían aquellos puntos a tener en cuenta como para poder llegar a esa eficiencia? Sí, a lo que hacía referencia era que la actividad intensiva y todas las actividades intensivas tienen de manera intrínseca el trabajar en la eficiencia, en distintos aspectos. En nutrición, en sanidad, en bienestar animal, en un montón de cuestiones que hacen a la actividad. Pero que hay una eficiencia que muchas veces no prestamos atención y la eficiencia comercial. Esa eficiencia comercial, con los niveles de importancia que tiene el valor, o la relación compra-venta y el valor de la invernada al momento de un encierre, hace que terminemos de alguna manera con estos resultados tan complicados. Cuando convalidamos, pensando en alguna expectativa de recuperación del precio del gordo, valores de la invernada que luego no se reflejan en el valor de nuestra hacienda terminada por las cuestiones que por coyuntura se van dando. Entonces, bueno, de una compra mala es muy difícil volver. Por eso creo que la eficiencia comercial hay que tenerla tan en cuenta como el resto de las eficiencias en las que los productores hacen foco diariamente. En cuestión de precios, la actividad hoy atraviesa un momento crítico, ¿no? Pero de cara a lo que se viene y un contexto internacional donde va a demandar alimentos y sobre todo el sector cárnico, hay expectativas dentro de los productores. Sí, son expectativas de largo plazo, ¿no? O sea, la dinámica actual nos marca hasta incluso una baja en los precios internacionales que complica la situación. Pero cuando pensamos en el largo plazo y en la demanda de alimentos a nivel mundial, tenemos una posición increíble que ojalá podamos aprovechar. Como país, tenemos el 60% de nuestros granos que se van como granos en los barcos y una posibilidad de un agregado de valor inmenso. La posibilidad de crecimiento la vamos a tener claramente en ese abastecimiento de manera seria de los mercados internacionales. Es muy difícil pensar que con los niveles de consumo actuales podamos, con nuestro consumo interno, que ojalá se dé una recuperación y ojalá que los argentinos estén en una condición mejor para poder hacer frente a la canasta de alimentos y traccione también. Pero claramente, pensando en un largo plazo y en alguna posibilidad de que Argentina crezca en su producción de carne, tenemos que mirar los mercados desde afuera.